¡Suscríbete al canal! Yo digo que gana el Bayern 3-1 ¡Campo, tenéis la... La remera de PSG sí que gana el Bayern ¡Jate, joder! Yo digo que el Bayern gana 2-1 Bueno, yo estoy muy neutral Si tuviera que elegir uno a morir Por ahí me tiraría un poquito por el PSG no va Porque estamos argentinos, soy muy hinchas argentino Y bueno, yo creo que Las finales se ganan 3-1 Así que hoy gana el Bayern 3-1 Voy a buscar los vasos Ok Ya tenemos las primeras llegadas Después del Bayern Para mí el primer gol que hace el Bayern es de... ¿Quién? De Recupera No sé por qué Igual tampoco es tan grande El PSG tiene la misma Champions Que Arsenal de Sarandí No metas al poderoso Arsenal acá 2-1 Listo, 4 minutos Ya superaron al barco ¡Jajaja! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Qué ruta, boludo! Mirá que te tengo una bronca por la de... Ya soy guayín pero boludo ¡Qué arqueo, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡No, boludo! De volver a la caita, boludo ¡Ahí va! ¡Primera! ¡Qué hijo de puta! ¡Ya doble, boludo! ¡Ahora va! ¡Ahí! ¡La última! ¡El pase! ¡Qué conchudo! ¡Tenés que empujarla! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Primera! 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 ¡Aaah! ¡Yo pensé que era para ahí adentro, boludo! ¡No, apretó el culo! ¿Con qué paz fue ese tiro, no? ¡Ay, boludo! ¿Se te interesa? ¿La manera que la bajó, boludo, la controló? ¡De una le pegó! ¡Dale, Dimar! ¡Dale, dale! ¡Mirá la Dimaría! ¡Dimaría! ¡Lo reserraron allá ahí, boludo! ¡Uh! ¡No! ¿Lo tiró afuera? ¿O lo atajó no? Para mí es un cachetazo, no sé... ¡No! ¡La tiró afuera, boludo! ¡Qué raro, Dimaría! ¡Me pareció matado, boludo! ¡También! ¡Sí, sí! ¡La que hizo un fusilado, boludo! ¡Abriendo! ¡Se acaba la abriga! ¡Pegada de Rhea! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya marcas de verdad! ¡En centro del viento! ¡Arrujando levantó! ¡Qué! ¡Uh! ¡Ay, boludo! ¡Casi se pega el tonto! ¡Casi le mete la mano! ¡Ahí la hornava! ¡Bien! ¡Dale! ¡Parate! ¡Parate! ¡Vamos a jugar al MEI! ¡Ojo puta! ¡Ah! ¡Vamos a jugar al MEI! ¡Qué jugadeta de PES fue esa, boludo! ¡Qué desperdicio! ¡Qué raro, eh! ¡Qué desperdicio! ¡No! ¡El PSG pierde esta final, boludo! ¡Sss! ¡Frio, frío! ¡Son frío del bueno! ¡O del malo! ¡Es que todo lo que ya se perdieron, boludo! ¡Tira ese adentro! ¡Nabry! ¡Dale! ¡Ehhh! ¿Vamos a ver que nos hace en una cancha? ¡Bien! ¡Nada! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo al pibe! ¡Párenlo! 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 Bueno, hay que agradecer las facturas a nuestro compa que está detrás de la pantalla ¡Saluda, Facu! ¡Saluda! ¿Estás saludando? ¿Ustedes imaginen saludado? Imaginen saludado con un traje de posplayer y saludando Creo que por un buen tiempo nos vamos a ver un guardia ¡Uff! ¡Sí le he pegado! ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡Doooooooy! ¡Bien! ¡Coman! ¡Ahhh! ¡Llevo igual lo que cae de levantarte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahora sí, eh! ¡Se prende! ¡Dije hasta el 70, no! ¡Jajaja! 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 ¿Le agraste por 10? ¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡El país no duerme hoy, boludo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La pecheada cósmica ha empezado! ¡No! ¡Párenlo! ¡Dive! ¡Uy! ¡No! ¡No, boludo! ¡Tírala! ¡Ah, no! ¡Te abrí tan! ¡Hijo de p***! ¡Ah! ¡Estuvo ahí! ¡No, boludo! ¡Ahora van a activar la zona furor! ¡Uah! ¡Coman, boludo! ¡Pará! ¡Tira la Buehler! ¡Otra Buehler! ¡Otra Coman! ¡Uh! ¡La línea! ¡La misma jugada, boludo! ¡Qué mal que defiende ahí el PSG! ¡Le dejan muy solo atrás, boludo! ¡Mmm! ¡Adiós! ¡Mira Coutinho! ¡Uuuuh! ¡Casi me dio Coutinho por eso! ¡Ya entró, boludo! ¡Ya entró! ¡Estúpido Coutinho! ¿Estás de baño? ¿Qué onda? ¡La perdida! ¡La perdida! ¡La pierde! ¡La pierde! ¡La pierde! ¡La pierde! ¡La pierde! ¡Qué hijo de p*** ese Noyer, boludo! ¡No le entró una! ¡No! ¿Quién era? ¿Marquineo? Sí, Marquineo. Por arriba, por arriba. ¡No me gusta! ¡Muy a esto! No sé, que saquen del banco al Ronaldinho de 20 años y al Beckham de 30. ¡Uh! ¡La ganaron! Solo con la 2. ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! Había que hacerlo. ¡ÚLTIMO HOMBRE! ¡ÚLTIMO HOMBRE! Ay, le va a agarrar un calamno en cualquier vuelta ¡NOOOOOO! ¡Puta madre! ¿El canal? ¿El canal ha pasado? ¡No, ya hay baño! ¡No! ¡NOOOOOO! ¡Ni así, hermano! ¡Lo que ataja al hijo de fin puta, boludo! ¿Qué es, boludo? ¡Hiska! ¡Ni! ¡No mirá! ¡Tú eres una boleta! ¡Volví de la pandícula de weí! ¡Ni gasté la! ¡Pero mirá, boluda! ¡Ni así! ¡Ni con un gol inválido lo para de este hijo de puta! ¡Mato a ver, que ya estaba arbolada! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya no se puede! Para mi el chabón hizo macumba Se sacrificó una cabra antes de entrar, no sé, algo hizo 5 minutos Alguna magia negra metió Es ahora nunca para activar el modo de amigol El modo chupo metí ¿Por qué se pusieron tan noxay? ¡Ay, ay, ay! ¡Penal! ¡No, penal no! ¡Penal no! ¡Oh my god! ¡Penal no! ¡Usa! ¡Ok! ¡Ok, última! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero acompáñenlo! ¡No lo dejen solo! ¡Pero acompáñenlo! ¡Muchachos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Noooo! ¡Chupo motel! ¡Dale, blón, resuelve, me apegoreo! ¡Pero pego un tío! ¡Dale, amigo de la sanada! ¡Dale, pegué esta la correa de tu vida, Neymar! ¡Dale, a lo vey! ¡Qué sospecho ese chupo motel! ¡Moreo! ¡Mormió! ¡Bil Bayern campeón de la Champions League 2020! Bueno, mira, algún comentario. ¡Campán de la pencha tomada! Y bueno, así se termina esta Champions League. La verdad, yo creo que es una de las finales más flojillas, por así decirlo. El primer tiempo estuvo bueno, fue el mejor igual que la del año pasado, que la del Liverpool Tottenham, obviamente. Sí, la del Liverpool Tottenham fue un... Fue infumable, boludo. Fue infumable, boludo. Pero bueno, sí, le faltó un poquito más de emociones que para este partido, más goles. Fumó muchos desperdicios. ¡Oh, pero hay una caja de trompa este partido, boludo! ¡Choke tras choque era! Bien merecido el Bayern Munich, boludo, aplastó con todos sus rivales. Sí. No, literal, aplastó a todos sus rivales. Sí, boludo. Le damos al nuevo campeón, el Bayern Munich. Y le van. ¡Al fin! Favri fue a levantar a mi fin. Pudo ganar algo con Favri, a pesar de que no era el Bayern, pero bueno. ¡Ah, una cosa más! Este resultado lo pegamos en el pez. Pueden ver nuestra historia de Instagram, los que reciben Instagram ya saben, me voy a dejar acá la cintra. Le pegamos el resultado. Así que, hazme algo. Bueno, nada más, seguimos en Instagram, denle like, compartan, sentíganse y ya. Adiós. 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 Adiós.